Bien, amables televidentes, vamos a dialogar con la licenciada Marta Holguín. Usted es la mamá del ingeniero Orozco, que lo asesinaron muy cerca del Templo Jerusalén. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió ese hecho? Sí, muy buenas tardes a la ciudadanía milagreña. Sí, soy la madre del ingeniero Walter Ramiro Orozco Holguín, quien falleció por asesinato el 15 de octubre del 2007. El señor Edison Hidrobo, en sus declaraciones, lo declaró cómplice y por eso ingresó al proceso. Él está libre, pero en estos momentos, el 13 de septiembre, fue capturado, porque él tiene una moto y él fue a retirar su moto y fue identificado y está en la cárcel. No sé si es que ya lo llevaron a Guayaquil. ¿Quién es Edison Hidrobo? Edison Hidrobo es el que disparó contra la vida. Sí, él está juzgado con 20 años de prisión. Ya lo sentenciaron. Ya lo sentenciaron, sí. Y nuestra preocupación, porque ya hemos acudido al jefe de la policía, porque se dice que como tiene dos hermanos policía, que le es muy fácil sacarlo. Y la familia, mi esposo, yo y todos, estamos muy dolidos por ese asunto. Nos acercamos a hablar con el coronel de la policía. El coronel expresó que eso no iba a pasar. Bueno, tenemos la seguridad en las leyes, pero también nos preocupa mucho. El abogado Antonio Elizalde Puley, que es el abogado nuestro, y aquí en Milagro, el abogado sedeño, él está ayudándonos para que todo se dé y todo este señor llegue a la etapa de juzgamiento, que no vaya a darse la oportunidad de salir. Licenciada Marta, ¿quién es este señor que está en la fotografía? El señor que está en la fotografía es Luis Martínez Arcos. Él es el que conducía la moto la noche que fue asesinado mi hijo. Queremos nosotros que se haga justicia, vuelvo a repetir, creemos que los señores fiscales y los señores jueces, que ahora como ya existen los juzgados aquí en Milagro, dicen que el expediente, todo el proceso lo van a pasar aquí a Milagro, se dé el trámite lo más rápido posible. ¿Este joven Martínez cuándo cayó detenido? El día 16 de septiembre a las 6 de la tarde. ¿Y qué circunstancias? Sí, dice que él no conducía una moto de propiedad de él, pues había prestado. La policía pues hace esos peritajes y le pidieron los documentos, luego él se acercó con su documentación como propietario de la moto. Como ya ha pasado 5 años, ya no pasaba nada, pero tenía deuda con la justicia y él tiene que cumplir. ¿Él está preso ahorita en Guayaquil? Sí, él está preso aquí en la cárcel y queremos que la policía, como ya se dijo de que ya tenía que ir a Guayaquil, que lo haga lo más rápido posible. Y lo mismo, queremos que el proceso que esté en Guayaquil, que va a pasar a los juzgados de Milagro, se dé lo más rápido posible y el señor entre al proceso de juzgamiento. ¿Este señor Martínez es el que se dice tiene familiares policías? Sí, y que tiene dos hermanos policías y con eso se jactan ellos y que pueden burlarse de las leyes. Y yo creo y creo y tengo mucha confianza en todos los jueces y fiscales, la seriedad y la transparencia en la que ellos practican, en que se dé y se juzgue al mencionado echón. ¿En qué circunstancias lo apresaron a este señor Martínez? Al señor Martínez lo apresaron pues cuando él se presentó muy cómodamente a retirar su motito que había sido retenida por la Policía Nacional. Bueno, lo importante es que el señor ahorita está preso y ustedes lo que quieren es que se lo involucre directamente ya en el proceso. El señor está involucrado porque en el proceso que se dio, desde el inicio mismo se llevó todo, en el juzgado décimo, primero se llevó todo el paquete a Guayaquil. Él está solo para la etapa de juzgamiento. Entonces no queremos la libertad en esa etapa de juzgamiento porque ahora como hay los juzgados aquí en Milagro, puede ser muy fácil, pero creemos y tenemos fe en los fiscales y en los jueces de aquí de Milagro que se dé, porque no es a cualquier ciudadano que se ha muerto, es una persona muy importante, muy valiosa, que se le quitó la vida. Y nosotros como padres reiteramos que se haga justicia. Muy bien. Ahora con el papá del ingeniero Orozco. Sí, conversemos, solamente que ustedes como padres piden que se haga justicia. Sí, lo que queremos es justicia y también pague lo que le ha pasado. ¿A suerte? Sí, claro. Todas las culpas, sí. Muy bien. Televidentes, nosotros vamos a despedirnos, ¿no? Indicando que este señor que está en la fotografía, según la versión de las investigaciones, es el que conducía la motocicleta la noche en que asesinaron al ingeniero Orozco, muy cerca del templo de Jerusalén. Aquí está la señora madre y el señor padre exigente de justicia. Sí, en las declaraciones del señor Hidrobo Yupanqui, que es el asesino, el que disparó, él lo implicó, él lo implicó. Y por eso es que se siguió el proceso y él tiene orden de captura. Y por tener orden de captura fue que fue retenido a la cárcel aquí en la policía de Milagro y que ya pienso que ya tiene que estar lo más rápido posible en los calabozos en Guayaquil, en la penitenciaría.